Vamos a dedicar esta canción a la banda que está abriendo la rueda Que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo Mister Rubato, debe y debe Escúchalo Bájalo Bájalo Básalo Suéngalo Que se abran las ruedas con el famoso Suéngalo famoso Así Fonfonte Cumbia Cumbia Baila Cosas Baila Cosas Oye Jaime Que paso Oye Jaime Ve como la baila la banda Cumbia 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 Con el famoso. Para el baby, para el duque. Para el guapo, para el contar. Para el rojo y el golo. Para el guapo y el duque, para el gozo. El caso es... Yo le voy a contigo. Yo le voy a comentar. Yo me toque con la cumbia, con la cumbia, pa' bailar. Sáquenle al pez. Yo le voy a contar. Así para disfrutar. Yo me toque con la cumbia, No vayan a la famosa ¡Cucucucucucucu! ¡Cundia! ¡Van a un separado de Chipicayotывают! Van a pasar pa' aquí y pa' El Pocho Para El Tenia pa' Papá y EVE Junior ¡Hasta el Abacho! ¡La famosa Chipi Manía Se ha pedido sacação chivalpa! ¡Una aquí, Chancara! ¡Una! ¡Cumbia! ¡Es también los tambores famosos! ¡Tambores estéreo! ¡Banachábamos la banda! ¡Tenemos de enxonaca! Llegaron los guagacos del Mercado Zampana Hoy y siempre, toda la perra vida El más poderoso Son famosos Se abrió la rueda Se abrió la rueda El más poderoso Que suelen los sabores Cumbia Esa noche ya presente Jopapa famoso Para el pueblo que su princesa vaya Fueron ganando los favoritos hasta la muerte Llema de corazón Y se Para la venusa Para el grupo para el baby Palma loro pollo nunca se el contorro Llega la fila hacia el rosa El más poderoso Y se La familia Luna Pérez A Francisco Tutti Mehuacán A Hito Llega Cumbia Cumbia, 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 cumbia Llegó el barrano de Zapanchito Sarabia, Caimito Canoá El piso, el piso, el piso, el piso Cumbia, 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 cumbia Échale al famoso, y Pancito y mi sobra sostienes Toma la perra vida, puro pajoso Para ver la copa, vamos a vos tres cruces Para Saúl y Jaime, los malditos hippies Cierra de brazos, Pani Para Canti Pani, ya que baila bonito El mamazo chiri, así Que me toquen ya Llega a bailas unidas, llegar a mirar desde el sabor Baila a los chitos, para el grito Para Saúl y Chica, llego a mi copa de Cachis y Benito Pa' Bodonio y el famoso, y los zapatos Y Navarra que manda por dulzones de grillo Pa' Morales, con Ponte Pa' Chupitas, para Lloria Pa' Cunas, redes de Chonaca Y Pancito, peros, para Jalen, Rivera De Blanquito Pérez y los abrazos de Nesoy Pa' Morales, con Ponte Pa' Morales, con Ponte Para Lloria Primas 47, Chicarcas, Mexicans, Zanideras TV En esa noche Bueno, vamos a continuar Pa' Morales